Música Amigos y es que estamos entrando a la moda y Judy nos lleva por un evento exclusivo de la semana de la moda cristiana donde todos los diseñadores se encuentran en el hotel A Love aquí en el downtown de Tampa veamos esto adelante Todos queremos estar en lo último y lo exclusivo por eso a la moda los lleva a conocer el evento que se culminó durante la semana de moda cristiana en el hotel A Love, the downtown Tampa The Who's Who's se encuentran aquí los diseñadores, modelos y profesionales de la industria let their hair down para divertirse y conocer la gente apoyando el movimiento y ahora hemos tenido las personas como Perez Hilton el blogger de Hollywood New York Times está aquí para hacer una historia de Christian Fashion Week que hemos crecido y es todo un esfuerzo entre el equipo que hace esto todos los años es un esfuerzo muy muy grande pero trabajando junto con otras personas en la comunidad de Fashion es muy importante así fue como nosotros seguimos creciendo uno no se imagina el trabajo que cuesta para realizar un evento como este but we've got you into the in crowd ahora esperemos el desfile de la moda que verán muy pronto aquí por A La Moda siempre trayendo lo último de la moda regresamos con más y tenemos que felicitar a Judy porque Judy siempre nos mantiene al tanto de todo eso creo que es la única persona a la televisión en español que se dedica exclusivamente a esto y lo hace también que de verdad estamos muy orgullosos de ella y vale la pena resaltar el trabajo que han hecho todas estas personas por este evento este es el segundo año consecutivo donde han ido creciendo ya periódicos nacionales se están interesando como pudimos ver a la cofundadora también gracias a todo nuestro equipo que desde un principio apoyó a este evento de la moda cristiana pues felicitaciones porque siempre teníamos el concepto de que la moda cristiana estaba pasada de moda al contrario no era tan no tienen alternativas claro el hecho de ser personas cristianas quiere decir que tienen que estar vestidas como personas mayores hay que estar a la moda y eso fue una fiesta que fue preámbulo a lo que fue en realidad el desfile así que más adelante vamos a ver el desfile nos están informando por acá así que le tenemos que dar gracias a Judy por mantenernos siempre a la moda y seguimos para presentarles a continuación amigos los beneficios de la semilla chía ¿te gusta la semilla chía? sí me encanta ¿la has comido alguna vez? no es la semilla esa que tú siembras en navidad de que venden estos animalitos de chía a chía tú lo echas y crecen y crecen sí formas de animales de cabezas pero se puede comer y dice que la puedes incluir todas las comidas y que es muy beneficioso así que vamos a ver lo que nos prepara la moda me parece interesante ha sido considerada una fuente de energía capaz de permitirle a una persona sobrevivir por largos periodos de tiempo con tan solo comer un par de cucharadas esta semilla es una semilla de medicina está compuesta con ácidos grasos omega 3 que son equivalentes a medio kilo de pescado reduce la depresión estrés diabetes obesidad entre otras funciones pueden ser remojadas en agua y té para hacer una bebida abundante En las ensaladas y cereales, en mezclas de pan e incluso se pueden añadir a los aderezos y salsas. Casi todo el mundo la puede comer, incluyendo las mascotas de la familia y animales de la granja. No, 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 pero ya Carla estaba preguntando. ¿Y dónde la compramos? ¿Dónde la compra y si está en oferta? Oye, pero tampoco así. No, pero me pareció muy interesante. Hay que mantenerse siempre, tratar de mantenernos saludables. Y tiene tanto contenido de omega 3 que es como que usted se comiera un par de libras ya de pescado. Yo me las tomo en pastillas, pero si las puedo consumir con las chías, que es algo más natural. Que tiene mejor sabor, que tiene mejor sabor. Y hasta para las mascotas, como estábamos diciendo. Sí, señor. No te cuesta nada. Pero entonces esto lo siembra y crece. Y después eso lo sacudes, le quitas la tierra y lo metes al plato. No, 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 las semillas como tal te las comes, creo. Pero después, en Navidad, esos montecitos los venden y todavía son como ornamentales. Ya tienen ya las semillas de chía adentro, nada más que tienes que echar agua y ya. Y salen ya, pues, tú sabes, después los mantienes estos cortaditos para que se mantenga el animalito o la figurita que tú hayas comprado. Chicas, ya se pueden casar con Carlos. Ya sabes cómo sembrar y cultivar la chía y las va a tener bien alimentadas. ¿Qué te voy a decir la publicidad? Ayer hice lentejas. ¿Hiciste lentejas? Bueno, mi mamá, mi mamá fue la que, ella es la directora. Ajá. Haz esto, haz esto. Ahora corta el bacon. Pero ya aprendiste a hacer lentejas. Ya aprendí a hacer lentejas, así que ya. Y esto no va a durar dos años. Y ya se hace. Este matrimonio con Carlos va a durar más tiempo. Porque ese es el tema de hoy. Si es verdad que el matrimonio, después de los dos años, se empieza a perderle encanto. Así que ustedes no se vayan. Nosotros vamos a una pausa y vayan pensando qué es lo que nos va a decir. Inclusive también nos pueden llamar y darnos sus opiniones si el matrimonio dura nada más dos años o si viene después la picazón del séptimo año. Regresamos para recordar también los acontecimientos más importantes que sucedieron un día como hoy. Hoy, 26 días de febrero. Y más adelante, la última parte de la entrevista con Gabi Pulisqueira. Así que no se lo pueda perder aquí en Buenos Días Latino. No te vayas.